Los Ojos Negros, cantado por el tenor Constantino, disco Odeon. Cuando me miran a mí, cuando me miran a mí, para jardinerar y para morar en Madrid. Si luces no se está la mañana, vuelen vidrios no pueden brillar. Que mi niña salió la ventana, ya lo quiero de puta vida, ya lo quiero de puta vida, de puta vida. No levante los ojos al cielo, ven al mundo mi niña, al mundo piedad. Que si al sol le causar es causar es enajar, si cierran los ojos, la noche vendrá, la noche vendrá. 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 Gracias por ver el video.